Música Especial de política Políticos rechazan solución a presidente de Canadá por rumores recientes Farándula Ganadores de concurso de canto reciben contratos de discografías y papeles de cine Cultural Y por último la especial de semana cultural Buenos días televidentes, hoy tendremos un día muy agitado Así que vamos con George Gracias Maggie El pasado 17 de octubre se llevó a cabo la última cumbre de política Donde los presidentes de países potencia alrededor del mundo Y políticos se reunieron para discutir soluciones a las problemáticas de crisis En países tales como Afganistán y Venezuela, entre otros más Sin embargo, en medio del debate Algunos de los presentes invalidaron la estancia del presidente de Canadá Por recientes rumores dados por la salida de una foto el pasado 10 de octubre Que pone en cuestión su sexualidad Este tipo de argumentación errónea se llama falacia Estas parecen ser verdad, pero la realidad es que no Tienen un fallo que termina en una argumentación errónea Es por eso que en el especial de política vamos a explicar las 5 falacias que dicen normalmente los políticos Y cómo evitar caer en ellas Así que vamos a conocerlas La primera es AD Orminem Que es la que vimos en la noticia de hoy Esta se basa en descartar un argumento simplemente por quien lo dice Lo cual no lo hace más válido o no el argumento El segundo es la falacia denominada el hombre de paja Este se basa en atacar el argumento de otra persona ridiculizando su argumento o tergiversándolo El tercero es AD Populum Que da la veracidad del argumento por cuanta persona lo cree verdadero AD Noratum es el número cuarto Donde se descarta por completo un argumento o idea solamente si no hay pruebas para comprobarlo Y por último el número quinto La pendiente resbaladiza Donde básicamente se considera un argumento donde desencadena otra situación como si fuera efecto dominó La clave para identificar estas falacias es repetir la información que se ha escuchado o leído Y encontrar el margen de error de esa argumentación Casi siempre estos carecen de coherencia Aunque muchas veces pasan esos errores por desapercibido Bueno y ahora volvemos a estudio con Maggie Gracias George Esperamos que así las personas identifiquen con mayor facilidad a los malos políticos Ahora vamos con Erika para ver farándula Gracias Maggie En junio se terminó la competencia infantil de canto de la edición europea Los ganadores recibieron cheques entre 10.000 hasta 50.000 euros Al igual que ganaron el apoyo y soporte de artistas reconocidos para crecer en la industria Es por eso que se podría decir que todas las personas famosas son reconocidas en algún momento Y todos los ganadores ahora son reconocidos Por lo que todos los ganadores serán famosos O por lo menos eso es lo que se espera de ellos Que bueno que los niños cumplan sus sueños desde tempranada Algo que todos deberíamos pasar en algún momento Ahora pasaremos a cortos comerciales Cansado de que siempre te bajen los argumentos Cansado de no saber argumentar bien Bueno, tenemos la solución perfecta para ti Inscríbete ya a www.aprendelenguacastellana.com Y aprenderás cómo argumentar según Tumlin Es estadounidense que creó un tipo de argumentación O estructura de argumentación Que es un poco más casual y usual de lo que es el silogismo Esto se compone de datos, conclusión o tesis Un garante, soporte o fundamento, modalidad y reserva Y además tenemos una promoción especial este mes Las primeras 100 personas que se inscriban en el mes de noviembre Detendrán el curso totalmente gratis Así que llama ya No te lo olvides Bueno, volvemos de los comerciales Como algunos ya saben Nos encontramos en la Semana de la Cultura Y el programa es consciente de ello Así que vamos con Georgia Gracias Maggie Como Semana Cultural y de la Lengua El noticiero les quiere traer un especial De argumentación aristotélica Que es el silogismo El silogismo es una forma de argumentación Y razonamiento basada en una estructura En la que se infiere una conclusión Hay que tener en cuenta que se necesita saber Que el razonamiento es un procedimiento Para analizar información Realizar inferencias Y obtener un conocimiento justificado por razones Además, los silogismos están basados En la estructura de que tienen dos premisas Y una conclusión La es la premisa mayor La premisa menor Y la conclusión Donde la premisa mayor y la premisa menor Comparten un término medio Hay que tener en cuenta que también Que los silogismos están compuestos De proposiciones aristotélicas Clasificadas como Universales afirmativas Universales negativas Particulares afirmativas Y particulares negativas El silogismo puede otorgarle un argumento Una estructura más directa y formal Y también le puede otorgar un poco más de credibilidad Sin embargo El pecado del silogismo Es que a pesar de que la estructura está correcta El razonamiento no lo esté Porque por ejemplo Se podría decir Que en la conclusión Que los cerdos duelan Y pues claramente Ese razonamiento no está bien hecho ¡Suscríbete al canal!